Los Badis estamos aquí para ayudarte a resolver cualquier duda que tengas sobre el grado o cualquier programa gastronómico que ofrece GASMA. Sabemos que para poder empezar se necesita mucha información y no siempre es fácil encontrarla. Puedes entrar ya en nuestro sitio web y chatear con estudiantes como nosotros si tienes cualquier pregunta sobre el plan de estudios, la vida en el campus o algún otro tema que te interese. ¡Te esperamos! ¡Gracias!